hola hola buenas noches como les va el brujo es hacer con ustedes bueno una vez por semana estoy subiendo a esta plataforma youtube vídeos comentando todo lo que sea tema de brujerías magia negra ocultismo en sí muchas personas han comunicado conmigo así que háganlo al 11 26 28 36 11 en mi numerito de whatsapp o por medio de youtube que bueno a la brevedad hace semanas atrás estando en méxico hable del bien y del mal qué es el bien qué es el mal si puede existir una cosa sin la otra la respuesta no no puede existir el bien si no el mal y viceversa con otras culturas le llaman el cine el día la noche en el sol la luna después esos dichos en donde dice no existe el tibio sino es frío es caliente etcétera sin muchos dichos y bueno en ese momento bueno el sonido el ruido del medio ambiente por ahí no se entendieron algunos conceptos que son simples yo como le digo no tengo nada guionado me paro frente a esta camarita y hablo comento con mi palabra si aparte es más llega mala gente es espontáneo si bueno entonces vamos con el bien y el mal voy a decir algo o sea de lo que a mí me parece personalmente yo como siempre les digo no soy dueño de la verdad sino que bueno es un granito de arena aportando siempre esto no puede existir el bien si no está el mal y viceversa si en eso estamos claro pero lo que a mí me parece bien a otras personas me parece mal y está bien es un juego de palabras y está bien y pero me dirán pero no pero está mal no está bien porque tenemos el libre albedrío y también este el libre pensamiento que eso es muy pero muy importante y por sobre todas las cosas respetar las diferentes opiniones eso es eso es muy importante para para la convivencia entre seres humanos y las personas todos todos vivimos en una comunidad en una sociedad donde existen leyes donde nos indican cómo vivir y en armonía si no todo sería un caos bueno entonces lo que a mí me parece bien al otro le parece mal lo que me parece mal al otro y quiero decir con esto que hay muchas personas que se comunican conmigo y me dicen a social es tan mal lo que yo estoy haciendo no porque yo quiero un trabajo amarre de tal persona entonces lo que yo siempre le indico es hacer una consulta por medio del tarot y quizás esta persona a la cual me está consultando un ejemplo se fue el marido y me dice yo lo quiero traer pero está mal no y esa persona no está como en eso el angelito y el demonio está bien está mal está bien está mal para esa persona leonardo está bien a ver por qué porque otra persona un tercero o una tercera hizo un trabajo de separación separación entonces hay que destruir ese trabajo de separación y atraerlo de nuevo está bien uno pelea por lo que quiere si uno se levanta el día a día y pelea le pelea la vida por lo que desea por lo que quiere está bien para otra persona está mal quizás un ejemplo burdo y básico que doy pero es para que se entienda sí que no todos tenemos la razón si yo no soy el dueño de la verdad entonces quiero que se sientan cuando se comunican conmigo con la conciencia tranquila sí y que de este lado yo lo voy a escuchar y voy a recibir su consulta con el mayor de los respetos como siempre lo he hecho y por supuesto con toda la privacidad que no merecemos ambos así que con eso quédense tranquilo hay gente consultante que me piden trabajos negros de magia negra si otras personas no eso está mal como pero quizás para esa persona si está bien quizás fue víctima de algún hecho de inseguridad algún daño tremendo porque existen esa gente maldita gente mala que le han hecho no sólo daños espirituales estoy hablando de brujería etcétera que es increíble lo que hay sino daños concretos daños físicos daños judiciables etcétera 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 entonces para esa persona está bien devolverle el mal está bien para el que lo ve de afuera quizás está mal entonces es muy abstracto lo que está bien y lo que está mal tu propia conciencia te va a dictar qué es lo que está mal y esa nuestra propia conciencia es la que debemos acercar a nuestro yo interior al que nos habla de nuestro interior que es sin nada 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 más y nada menos que nuestro espíritu si nuestro sentido si no sólo las mujeres tienen ese sentido todos los seres humanos es muy abstracto y tengan esto en cuenta no 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 se sientan mal es un acto de fe aparte ya el hecho de consultar hay muchos que me dicen maestro la verdad que no creo en esto pero voy a probar hacer un abre caminos una apertura no una limpia no creo pero veo que pasa y yo les digo que ya el hecho de estar consultando y hacer mandar a hacer este trabajo es un gran acto de fe y está bien está bien para otras personas entonces quería dejar este concepto bien en claro igual podemos seguir hablando del tema y otro tema que quería añadir sí a todo esto también es un poco de los tipos de trabajos que existen yo por ejemplo siempre me presento como brujo negro pero no porque andamos haciendo maldad por la vida todos los días no no es un concepto más profundo brujo negro porque se dice y yo lo creo fervientemente yo todo el mundo hay personas que pueden sentir conmigo es totalmente respetable porque lo primero que ha existido antes que venga el universo antes que venga el mundo etcétera 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 fue la oscuridad de la oscuridad nace la chispa de vida nace la luz entonces quería hablar de este tema del bien y del mal que está bien y que está mal en realidad nada está bien pero nada está mal tampoco es un juego de palabras pero es muy profundo que lo tenemos que evaluar y lo llevamos cada persona adentro todos decidimos ser las personas que somos y está bien quizás para la vecina nada está más es una porquería de personas pero para mí está bien lo importante es sentirse bien uno mismo yo llevo yo llevo este amuleto muchos ven y yo oh está mal eso para mí está bien me protege es mi creencia y me hace sentir bien si bueno gente quería hablar de este tema con ustedes aparte estar con ustedes acompañarlos 11 26 28 36 11 comuníquense conmigo ya sea por todo tipo de trabajo quizás consultas dudas que tengas me preguntan no hace falta no cobro consultas el hecho de estar me digan ya sea ser mira qué te parece esto necesito sacarme esta duda no te voy a cobrar por eso lo charlamos lo hablamos por ahí te digo bueno mira dame un tiempito y hablamos no hay ningún problema como les digo limpias amarres apertura de caminos trabajos negros sí porque hay gente de mierda en el mundo que también se merece lo peor bueno para eso creo que existimos los brujos siempre y cuando haciendo una investigación espiritual viendo las cartas cosas tengo una opinión personal mía muchos me dicen no pero el karma se me va a venir tres veces siete veces yo no creo en eso pero estas personas sí y está bien que crean eso y es muy respetable es muy respetable yo personalmente no creo en eso pero respeto a las personas que crean así que bueno nos estamos viendo en un próximo video vamos a hablar más de trabajos sí que sé que le interesa a ustedes bueno quería añadir al video que hice atrás sobre lo que está bien y lo que está mal sí recuerden igualmente eso no significa que puede mandar pasar un semáforo en rojo robar no 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 estamos hablando acá no estamos enfocando más en lo personal y en lo espiritual recuerden vivimos en una sociedad tenemos leyes que respetar lo mejor que nos ha pasado a nosotros la humanidad para vivir siempre en armonía debemos seguir así así que bueno les mando un gran abrazo muchas bendiciones y recuerden 11 26 28 36 nos estamos viendo en un próximo video chau 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 Gracias.